Buenos días, mi nombre es Antonia Espainé, provincia de Guantánamo, licenciada en enfermería, que arribé a Venezuela el día 24 de abril de 1922, donde me ubicaron en el estado de portuguesa y en el CDI Alejandro Astudillo, como enfermera intensivista y activista de enfermería, donde me encuentro desempeñando mi labor con dedicación y esmero cumpliendo las acciones de recuperación de la salud a todos los pacientes que lo necesitan. ¡Gracias!